Miren, estas compiten en cola. Tilsa y ella compiten en cola. ¿Quién tiene la colita más bonita? Oye, qué bonita ropa. ¿Qué es? ¿Es alguna ropa en especial? ¿Y cómo van a destinar? Mañana estamos en Rústica a partir del mediodía. ¿Ah, a partir del mediodía? A partir del mediodía es una juerga de dos días. Las personas interesadas pueden adquirirse centradas en Rústica de Costa Verde o mañana en el local. ¿Y ellas van a lucir estos pequeñitos atuendos? Claro que sí. Tenemos 50 modelos que estarán acompañándonos toda la tarde. ¿Has venido acá tres? Sí. Son las chicas que van a acompañarnos en el desfile. Ahí está, Giselle. Giselle, Giselle, por favor. Giselle, patrón. Giselle, patrón. Giselle, yo te he visto en mi revista con Toñito Pavón, el español que es el invitado a la casa de Magali. Su fan enamorado. Su fan enamorado. ¿Y ella lo chotea o no? Ahí, ¿no? Ahí. Ajá, ajá. Ah, este, ahora viene la otra, la Miss Riff. Yanina Luján. Oye, ¿cómo hace para tener esas colas, ah? Me han durado el gimnasio. Sí, ¿no? Cuatro horas al día, seguramente. Quiero hacer un agradecimiento especial a Mauricio Descanseco, que es el promotor de todo este evento. Ah, el Mauricio siempre rodeado de mujeres. Y dime, entre las 50 chicas que van a desfilar mañana en Rúdica de Pachacamac, va a estar Kenita. ¿Y Kenita se va a poner así, una de esas lúzculas prendas? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Vamos a hacer un desfilecería y vamos. Muy bien, chicas. A ver, vamos a... ¿Quién es para las chicas? ¿Les han puesto micrófono? A ver, préstame, zorro, préstame tu micrófono. A ver, ¿cómo estás, Yanina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Feliz, feliz, contenta de estar de nuevo. Bueno. ¿Estás enamorada? No te veo hace tiempo. Enamorada. Ay, enamorada un poquito. Enamorada un poquito. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magali? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿El torero qué es? Es un buen amigo. Le mandó un besito. Ah, nada más. Ay, yo pensé que chapaban de vez en cuando o algo. No, ni siquiera. Tu amor de verano. Tu amor de verano tampoco. Un amigo. Ay, un amigo. ¿Y esta chiquita? ¿Tú tienes novio? Sí, sí, tengo novio. ¿Sí? ¿Quién es? Un inédito. ¿Un desconocido? Un desconocido. ¿Nunca se te ha visto con él o sí? Es que no salimos mucho, entonces cerramos. ¿Tú eres amiga, Tilsa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú nos puedes decir dónde está entonces? Sí. Está en Argentina con su papá. Está de vacaciones. ¿Con su papá? Sí. Es que su papá es argentino y siempre va a visitarlo. ¿No estaba en Holanda? No. ¿Y está con el loco? No. Hay que tomar su paz. Oye, ¿qué hacen para mantenerse así? La gente en sus casas dice, ¿qué hacen? ¿Es cierto que paran horas en el gimnasio? Es bueno hacer deporte, caminar, ir al gimnasio, sí. ¿Cuántas horas de gimnasio haces? 45 minutos. ¿Nada más? Pero la semana, ¿qué? ¿Tres veces? ¿Nada más? Pero tú estás regia. Yo mismo, pero no tengo ese trasero. ¿Y estas todas tienen estrellitas? Ella tiene. Estrellitas, estrellitas. A ver, voltea. ¿Qué tienes? ¿Qué cosa dice ahí? ¿Qué cosa dice? Es familia en hebreo. ¿Familia en hebreo? ¿Y por qué no te pudiste poner una cosa más atractiva? Eso es un familión, dicen los chicos. Muy bien, chicas. ¿Y van a competir con Kenita mañana? Bueno, sacando la cara por Perú estamos nosotras. ¿Sí? A Kenita yo no le he visto hace mucho tiempo. Creo que desfiló una vez, ¿no? Por acá en ropa. Hace tiempo con Nino, creo, ¿no? Creo que sí. ¿Se le ve bien en la casa de Magali? ¿Sí? ¡Oh! 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 No, él le echaba ojo a todo el mundo. Muy bien, chicas. O sea, que van a estar mañana y se las usen rústicas de Pachacamac. Así se van a poner. Y con más trajetitos, con bikinis y ya es el verano. Así que no se pueden... ¿Y es cierto que es un fiestón que dura dos días? Así dicen. ¿Sí? ¿Se van a quedar a dormir ahí? Ay, cuidado con eso. ¿Les gustan las rubias? La pizza nos gusta en el verano. Ahí están las rubias. ¿Y tú y yo de verdad verdinos, pues? Ah, no, no está aquí, no está en Perú. Ay, no está en Perú. Es una buena distancia. ¿Un boliviano de verdad? No, no, es de Israel. ¿De Israel? ¡Oh! Miren, amor internacional. Muy bien, chicas, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Ya está. Ah, ¿y el zorro? Zorro, pues invita a zorro. Bueno, nada, los invito mañana en rústica. ¿Le han dicho que es zorra? Los invito mañana en rústica de Pachacamac. Esperamos a partir del mediodía. Es una juega de dos días. Y nada, las entradas las pueden adquirir en rústica de Pachacamac o Costa Verde. ¿Y qué música va a haber? La mejor, Pachanga Full. ¿Sí? Pesina, juegos, activaciones y la gran compañía de estas bellas mujeres. Muy bien, muy bien, zorrito. Gracias. Gracias, muchachas. Gracias por venir acá. Gracias. Vámonos a un corte y regresamos.